El mismo compromiso y la misma versión de defensa del proyecto socialista para Aguilar de la Frontera. Terminemos lo de todas de la mano con un pie firme y paso seguro. Os esperamos estos cuatro años para ir en este camino. El mismo compromiso y paso seguro. Aquí en Grupo Comunica, en Aguilar Televisión, estamos intentando conocer un poquito más de cerca a los candidatos que concurren a la alcaldía de Aguilar. Y en esta ocasión nos vamos a detener aquí en el llano de las coronadas con José María Garrido. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular. Una cara nueva que vemos en esto de la política y con el que vamos a hablar en los próximos minutos. José María. En principio, la gente que nos ve, si hay alguien que no te conoce, ¿quién es José María Garrido? ¿Qué te lleva a la política? Bueno, José María Garrido, yo mero, para un poco identificarme, tengo 59 años, soy natural de Aguilar de la Frontera. Nací aquí, aunque mi vida la he transcurrido laboralmente fuera del pueblo. Y yo creo que soy un vecino normal y corriente de Aguilar, que se ha criado en una familia trabajadora normal y con unos valores de respeto, de ayudar a los demás y de trabajar si quiere conseguir algo en la vida, ¿no? Y ese es José María Garrido, que tiene al mismo tiempo, pues, unas inquietudes, porque por el desarrollo de mi trabajo, pues, pues, me ha hecho visitar muchos pueblos, de muchas ciudades, he viajado bastante. Y siempre me hacía la pregunta de por qué aquí, sí, allí, y en mi pueblo, ¿no? Cuando veía algo que era interesante o algo. A partir, también, a partir de eso, siempre he estado bastante vinculado con Aguilar de la Frontera, aparte de que mi pueblo, y lo siento en mi corazón, como se siente una persona con su tierra, ¿no? Pues, a mí, cada vez que he podido o le ha hecho falta al ayuntamiento o a las distintas corporaciones municipales que ha habido, sea tal color que sea o de cualquier sentido político, cuando ha necesitado, pues, lo ha ayudado, ¿no? Bueno, pues, desde crear la feria de día, hacer la carrera popular, ha patrocinado la carta de vino, tiene la carta que se puso en el libro Guinness, que eso me llevó hasta problemas, porque, claro, yo vengo de un mundo de un producto que es incompatible con el vino, y cada vez que ha necesitado algo de mí, pues, siempre le ha abierto las puertas y le ha ayudado. Así que siempre he tenido esa relación, pues, ese querer estar con Aguilar de la Frontera. Podemos decir que, aunque ahora hayas dado este paso, ¿no?, a la política, siempre has estado pendiente de las cosas de Aguilar. Por supuesto, siempre he estado pendiente de las cosas de Aguilar, y ayudando, e intentando ayudar y hacer lo mejor posible. Y, José María, no sé, que habrá quien se pregunte, ¿qué le lleva, ¿no?, a una persona, ¿no?, a dar este paso, ¿no? ¿Por qué este paso de decir, un paso al frente, y con el Partido Popular, para representar a mi pueblo? Dar este paso, pues, aparte que siempre he tenido esa ilusión de dar este paso, pues, he tenido, varias veces me han querido, o han conectado conmigo, para que, sabiendo cómo soy, o cómo pienso, pues, siempre han querido, he intentado que yo me meta en política, ¿no?, y yo siempre he dicho que lo primero que quería era, primero tenía que saber mi estabilidad laboral, mi estabilidad económica, mi estabilidad emocional, y ahora, con 59 años, pues, la tengo. Y ahora, pues, he visto que es el paso, y todavía tengo fuerza suficiente, como para realizar este paso importante, para llevar a cabo un proyecto, o llevar a cabo una visión que yo tengo de mi pueblo. Y ese es el paso que he dado, y es por el Partido Popular, porque, aunque yo no, siempre estoy diciendo que no tengo colores ni ideologías, sino, en este sentido, en mi pueblo no deberíamos tener colores ni ideologías, sino, simplemente, lo que tenemos que hacer es ayudar al pueblo, que para eso estamos aquí, me siento un poco más vinculado, más centro, ¿no?, más, está más centro de, políticamente, y, porque yo creo en la propiedad brigada, creo en cosas que el Partido Popular, pues, lo lleva, aunque también pienso en parte de, también de izquierda, ¿no?, un poquito, ¿no?, pero me llena más el Partido Popular que otra cosa. Pues, muy bien, queríamos, por lo menos, tener este primer acercamiento, al candidato, a la alcaldía, por parte del Partido Popular. José María, si te parece, empezamos a hablar ya de algunos temas, por ejemplo, políticas de empleo, planes de empleo, ¿no?, el empleo que es importante para que la gente se asiente en Aguilar. Mira, nosotros, uno de los problemas mayores que hay en Aguilar, yo vi una encuesta que se hicieron en Aguilar, no sé si de ahora a este año me la enseñaron, y nuestro mayor problema es el empleo juvenil. Y ahí, pues, nosotros que tenemos una situación estratégica tan importante como la entrada de autovía, tenemos una vía férrea, una estación, estamos situados prácticamente en el centro de Andalucía, y un pueblo con el patrimonio tanto histórico, cultural y medioambiental que tenemos, pues, ahí cuando estaba Pasur, el antiguo parque agroalimentario, pues, sí tengo información de que hay una deuda pendiente todavía para poder, para que, con la Junta de Andalucía, porque son de cuatro socios, y eso, pues, lo que queremos es pagarla y negociar para que ese terreno pase a poder del ayuntamiento y reconvertirlo en terreno industrial, no agroalimentario, para así poder ofrecer esos terrenos a empresarios o empresas de alto nivel para que así puedan crear empleo, porque es que tenemos la juventud más preparada que en la historia, y tenemos una juventud muy preparada, pero una juventud que no tiene futuro, no sabe por dónde tirar, y vamos a buscar eso, ¿no?, de que se establezcan las empresas de esta manera, para que se establezcan también pensamos de que hay que hacer un pueblo atractivo, y un pueblo cómodo, y un pueblo que haya unos servicios y unas infraestructuras mínimas, ¿no?, como para que la gente, los empresarios que se sitúen, vean que haya, la verdad que sea un pueblo atractivo y que sea un tejido bueno, ¿no?, y en eso también lo vamos a desarrollar. Y también, pues, estuve aquí con el delegado de Hacienda, y nos comentó de que Andalucía, la Junta de Andalucía, va a desarrollar un mapa de lugares, de terrenos industriales, y para posicionarlos a nivel europeo, para así facilitar a las empresas, o gestionar con las empresas, directamente de la Junta de Andalucía, y con los ayuntamientos, para ofrecer los terrenos que tienen para ellos, y así, pues, crear empleo. Opciones para las empresas, que nos trae José María Garrido. El tema de la vivienda también puede que preocupe, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, ¿se plantea el Partido Popular posibilidad de buscar lugares para construir viviendas? Sí, por supuesto que sí, aunque la vivienda no es una competencia de un ayuntamiento, nosotros no podemos construir viviendas, y ofrecerla como vivienda de protección oficial, pero sí tenemos planteado, hace unos pocos de días, me plantearon un tema ahí en el Cerro Pocapaja, de un arquitecto y el dueño de las terras, de un proyecto de 102 viviendas de protección oficial, y me lo presentaron a ver si había posibilidades de ayuda, o de ayudarlo a llevar para adelante eso, ¿no? Y, por supuesto, si gano estas lecciones, seguramente tendrá mi ayuda para crear esas 102 viviendas de protección oficial. Y, claro, le pideremos también ayuda a la Junta de Andalucía, en el área de nuestro partido, pues, para que el proyecto se alargamos. Porque, José María, aunque un ayuntamiento no tenga competencias, sí puede un poco facilitar o ser mediador para que las cosas salgan adelante, ¿no? Sí, y además, pues, también tiene terreno del ayuntamiento que se pueden ofertar o a bajo precio o de regalo como ayuda para constructores de aquí y larguer que puedan desarrollar estas viviendas. También se pueden hacer perfectamente. Otra cuestión, José María, el tema de la infraestructura pública, el ayuntamiento, la atención al ciudadano, ¿cómo lo ve el Partido Popular o cómo lo plantearía, las distintas infraestructuras con las que cuenta el municipio? Nosotros, dentro de infraestructura, lo mayor que queremos hacer es que queremos ser un parking público de gran capacidad. Pensamos que Aguilar tiene un problema enorme de aparcamiento y si nuestros monumentos los queremos sin coche, como lo pasa en San José, o queremos que se vean bonitos, pues, tenemos que meter los coches en algún sitio. Y entonces, pensamos que la infraestructura más importante que queremos desarrollar es el aparcamiento público, ¿no? Y hace un aparcamiento público de dos o tres plantas que tenga una capacidad, no sé, de 200 coches o algo para que no esté muy lejos del pueblo, ya que Aguilar es difícil, ya sabemos que tiene el patrimonio que tiene y no se puede tocar muchas cosas, ¿no? Pero ese es el primer proyecto. Después nosotros llevamos varios proyectos, en el sentido de paseo atractivo Aguilar, que es crear un camping en la zona, que era alguna de Soña, pero fuera de la zona de protegida, ¿no? Estuvimos hablando con el delegado de Medio Ambiente y pueden estudiar la situación para crearla, ¿no? Y si es fuera del parque, es mejor. El camping es... Tenemos que traer turistas y tenemos que traer gente, porque para nosotros es un apoyo muy fuerte, desde los proyectos llevamos más fuerte que el turismo, porque tenemos que enseñar nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medio ambiente, ¿no? Y llevamos eso y llevamos también para hacer un autocaravana, un sitio de autocaravana, en la zona donde está el matadero, que es una zona de entrada y salida perfecta, y ya que no tenemos un hotel y nosotros lo podemos construir, bueno, aunque tengamos uno, ahí que está, no sabemos si está abierto o cerrado, ahí estamos un poco indecisos, pero sí tenemos que darle posibilidades a la gente que se establezcan en Aguilar, que puedan estar cómodos unos días, ¿no? Y el sitio de autocaravana. Y después, claro, mantener lo máximo posible nuestras calles, vías públicas, en Gordín y en tiempo, ¿no? No abandonar absolutamente nada, ¿no? Y esos son de los puntos más importantes. Aquí traigo yo mi... El programa. El programa, ¿eh? Que hemos hecho dos, uno con los diez puntos más importantes y otros ya un poco más desarrollados, ¿no? Donde se puede leer, pues, todo lo que consigo lleva, ¿no? Después, en tema, ya que como las infraestructuras las queremos llevar, en el tema, si hablamos dentro de turismo o dentro de ferias, nosotros queremos cambiar el recinto ferial. Vas a sacarlo del pueblo porque pensamos que es un recinto incómodo. Incómodo en el sentido de que para que los feriantes, por ejemplo, puedan llegar con su aparato o poder entrar, tienen que hacer dos kilómetros de vuelta. Por el cambio, tienen que llegar a Don Marcelo, a la fuente de Don Marcelo, subir para poder entrar en el recinto ferial. Además, sabemos todo el mundo que el recinto ferial es terreno movido, de relleno, ¿no? Y después lo vemos, como dicen los feriantes, ya sabéis que mi pareja es feriante, y pues dicen que es una ratonera, porque la entrada y la salida siempre está en el mismo sitio. Es decir, si ahí pasase algo, pues, habría un problema bastante gordo, ¿no? Entonces queremos trasladar el recinto ferial a un sitio más cómodo, que no esté lejos del pueblo, y el sitio que hemos elegido es frente al polideportivo, donde tiene acceso tanto a carretera como a la parte de la hormigosa detrás. Y es un terreno bastante amplio. Sé que los terrenos no son públicos, sino que habrá que negociar con dueños, con dueños para la compra de terreno, pero, bueno, siempre hay una posibilidad grande de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y hacerlo en el sentido de crear para una casilla municipal, y crear como un recinto de ferial, pero que no sea solamente para el recinto ferial, sino que sea para la fecha de la feria, incluso se podía llevar varios eventos o varias ferias allí, por ejemplo, una feria de Arrosa, si no la quieren hacer en la calle Ancha, porque molesta a gente, que con los coches, los vehículos, mitad de la calle, pues se puede trasladar. Lucena lo tiene hecho, tiene un recinto ferial hecho, y se usa para las tres ferias que tiene. Y después utilizarlo como una zona de espaciamiento, con sus jardines, con repaseos, y estar como estamos aquí en las coronadas, ¿no? Porque es que Águila también necesita pulmones de árboles, y necesitamos oxígeno, ¿no? Así que se podía crear ese parque ahí. Y con el recinto antiguo, no es dejarlo ahí abandonado, sino lo que queremos es en la caseta municipal techarla, no un techo duralita ni nada, sino acondicionarla, y que nos sirva para un grande elemento, hacer un palacio de multiuso, ¿no? Y en ello se puede hacer representaciones de teatro, se puede hacer un concierto, porque tiene una capacidad prácticamente para mil personas, ¿no? Una ubicación también. Y una ubicación cercana. Y a los alrededores, pues queremos fomentar, como queremos fomentar el turismo, pues nosotros tenemos aquí culturalmente cosas muy interesantes. Tenemos a Sebastián Malero con su música, que posiblemente podemos ser un pequeño museíto para ver esas partituras y esa música que ha compuesto Sebastián Malero. O tenemos el museo de madera de Jiménez, que también la podemos trasladar. Podemos hacer un museíto cofrade, podemos hacer un museo enológico de lo que es Aguilar en sí. Tenemos el castillo, que también lo podemos trasladar ahí. Así que hacerlo como una especie de un sitio donde la gente vea quiénes somos, ¿no? Y de dónde procedemos. Y un museo arqueológico, por supuesto, un chiquito, y eso es lo que queremos hacer en la parte esa. Y después adaptarlo como un paseo, que es, como un paseo, y poner una zona de deporte, ¿no? Pequeñas pistas o una pista de aprovechando el terreno. Y después toda la parte que da el terraplén de ahí, pues estuvimos hablando con los ecologistas y, claro, ellos lo que quieren son sus árboles, sus plantas, y perfectamente estoy de acuerdo. Y crear un pequeño bosque ahí para que esos árboles hagan de barrera y de sujeción de esa tierra que se puede mover, ya que sabemos que es tierra movida. Así que lo que estamos pensando es crear dos parques, uno ferial para actuar y el otro, pues, para el pasimiento de la gente y que se sienta a gusto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, estamos haciendo un águila más atractivo, ¿no? Un águila más vegetal, un águila con más deporte, un águila con unos paseos, y eso es lo que estamos teniendo. Pues estamos viendo que el planteamiento que hace José María Garrido, pues pasa el futuro, pues, por crear esos nuevos espacios, teniendo en cuenta el turismo, teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta el deporte, la cultura, ¿no? Un poco todo. Ahí lo estamos recogiendo un poco todo, ¿no? Ahí va. Importante, esos dos planteamientos que nos has dicho, ¿no? Del parking, no sé si tenéis pensado algún espacio o sería cuestión de buscarlo. El espacio que tenemos ahora mismo buscado. Yo sé que ese proyecto, me parece que hace unos años lo tuvo uno de los partidos, que es lo que es la calle Alonso de Aguilar. Metiendo desde el colegio, hacer la entrada del colegio, la calle se quedaría a hacer igual, pero hacer dos subterráneos, o tres plantas, según por debajo, y la entrada y salida, la entrada y la salida, pues sería la misma por el mismo sitio, pero la entrada de escalera podría ser perfectamente por donde está el guiosco de los churros, podría bajar y ahí se pasa a una parqueventa, esa avenida bastante ancha y si metemos un par de plantas o tres, pues, porque hoy en día excavar y meter un bigón ya no es tan difícil, ya se puede, ya se puede. Pues, aportaciones interesantes a las que nos está haciendo el candidato del Partido Popular, José María, no quiero que se me olvide en materias como el bienestar social, hablamos de escuela hogar del feriante, hablamos de comedor social que está en marcha, de la residencia municipal o de residencia de ancianos, de la atención sanitaria, que aunque no sea competencia, pero bueno, el ayuntamiento también puede estar ahí. Bueno, sobre el bienestar social, nosotros, claro, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás, nosotros pensamos de que hay que ayudar a la gente, hay que, a los más necesitados y a los que necesiten protección, los vamos a proteger. En ese tema, podemos hablar que nosotros tenemos unas asociaciones sociales que hacen una labor inmejorable, porque hacen una labor de ayuda voluntariamente, que nosotros queremos apoyarla y dándole, aportándole no solamente más economía, no en el plan económico, sino que también se puede aportar en especies, en ayudar a que sus sedes sean mejores, en ayudar a que los trabajadores de allí se sientan más cómodos, en intentar, si encontramos lugares de esparcimiento un poquito más grande para que puedan ser esa labor, pues ayudarlo en todo lo posible, ¿no? también el tema de Cáritas o el tema de eso, pues le vamos a hacer nuestra aportación, la queremos subir el 50% en los... queremos subir las aportaciones para ayuda a esto, y después también en el tema de... de lo que es sanidad, sé que no es competencia mía, pero sí voy a dejar claro de que aunque la gente aquí hubo un problema con la ambulancia, si es a lo que te refieres, Jesús, con el tema de la ambulancia que la Junta Andalucía... Yo voy a luchar para que vuelva la ambulancia, y lo tengo muy claro, voy a luchar por encima de todo, y aparte de esto, si mañana la Junta Andalucía o cualquier delegación que venga a la Junta viene a Aguilar porque nos quieren quitar algo, que nosotros queremos, a mí vamos a encontrar en contra, vamos, vamos a encontrar la cara diciendo que de eso nada, vamos, y seré el primero en salir con mi pancarta y salir con mi bandera diciendo no, 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 porque antes de todo está mi pueblo, y después mi pueblo, y después mi pueblo, y después vendrán los partidos políticos, y después vendrá el presidente, y vendrá el que quiera, ¿no? Pero ante todo está mi pueblo, ¿no? Otra cuestión que aclaramos con José María Garrido, cultura, no la hemos tocado, ¿no? La planificación cultural, no sé si tenéis algún punto específico para hablar de cultura, en Aguilar. Bueno, nosotros de cultura lo que queremos es fomentar la biblioteca, fomentarla ahí en época de exámenes pues que esté abierta 24 horas si hace falta para ayudar al estudiante, y después, como está hablado, de cultura, pues crear esos museos, como he dicho antes, para llevarlo a cabo, y después tenemos una cultura también gastronómica, nosotros queremos construir una escuela o un taller de hostelería para potenciar nuestra gastronomía. La hostelería es muy importante dentro del sector turístico, que es una cosa que queremos llevar muy a cabo, y queremos llevar, y aparte, no solamente la escuela-taller de hostelería, sino intentar ayudar también con varias escuelas, sea del tipo que sea, y ayudar también a la juventud en ese aspecto, para que esté mejor preparada, en cultura, enseñar, lo que yo quiero es que abrir nuestro patrimonio al mundo, que nos conozcan, que tenemos... Que no se quede aquí. Eso, que no, tenemos una torre del reloj, que es una maravilla, y la podemos abrir a la gente, nosotros, el proyecto que llevamos, aunque ya lo mezclen, es que Jesús, lo estoy mezclando todo un poco, nosotros llevamos el plan turístico donde queremos crear como un puesto, un sitio donde aquí, ya no nos creo nada, donde se pueda comprar, porque claro, nosotros el proyecto no es que el ayuntamiento pague, 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 sino el planteamiento es que también se hagan autosuficientes, o por lo menos que regeneren, ¿no? Todo el mundo sabe, o los que hemos viajado, o los que viajamos, que para visitar una iglesia de cualquier pueblo, pagas, y para visitar un monumento, pagas, y pues aquí también vamos a hacerlo, no hace falta, porque así se va autofinanciando, ¿no? Entonces lo que queremos es crear nuestro kiosco aquí para crear unos bonos y con unos recorridos, que sea una visita guiada a través de, grupo de 20 personas, de 15 personas, pero que vaya un guía y sacar su bono en su kiosquito de tanto, vale tanto el bono de entrada pues a la Torre del Helor, a la entrada del castillo, a ver la iglesia del soterraño, el recorrido que se fije y va guiado en eso, ¿no? Y lo vamos a llevar a cabo de esa manera, entonces, aparte de eso, también para potenciar nuestro restaurante, para ver, decirle a la gente dónde tiene que comer, dónde tiene que beber, dónde puede estar en una terracita, dónde puede dar un paseo, y eso es lo que queremos llevar, es decir, a ser pueblo atractivo, que la gente venga y que se quede siempre con diciendo, me gustaría volver otra vez a ir a la frontera. Que se queden con ganas. Que se queden con ganas. José María, en los últimos días se ha puesto sobre la mesa el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad en Aguilar, ¿no? Ha habido robos, ha habido... ¿Cómo planteáis, ¿no? ¿Cómo veis este tema, ¿no? El tema de policía local, el tema de... todo lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, nosotros, lo primero que vamos a llevar a cabo es que vamos a convocatoria para llegar al máximo de policía local que hay. Sabemos que para hacer eso, pues un policía local tarda dos años en formarse entre la convocatoria y la preparación de academia, tarda dos años y después pueden estar dos años aquí porque ellos tienen una normativa, una ley, se puede decir, dentro de la ley, que se pueden a los dos años pedir traslado a su pueblo, a su región o a su sitio que quieran. Entonces, lo que queremos es llevar al máximo el número de policías locales que hay allí, que aquí tengamos una seguridad, ¿no? Y después queremos llevar un sistema de cámara de vigilancia, de vigilancia de tráfico, no podemos decir, porque la vigilancia, no podemos poner cámara de vigilancia para personas porque eso está prohibido, pero sí podemos decir que es de tráfico en distintos puntos de aislar para que sea, pues, no haya cruces, no haya problemas de tráfico, aunque después sirvan incluso para otras cosas. Y el punto más importante que llevamos con esto es que queremos cambiar la jefatura de sitio. Pensamos que la jefatura no está en un sitio adecuado porque no tienen agilidad, no tienen movimiento, no tienen aparcamiento apenas para sus coches y la queremos situar fuera donde está ahora mismo el centro de día, que es lo que era la antigua discoteca Ayucas. Ahí vemos que hay un sitio adecuado y ahí pueden tener que sean más ágiles, tienen su aparcamiento, pueden estar más tranquilos y pueden salir de un trabajo más rápido. Llegan más rápido a los sitios. Propuestas en materia de seguridad. Vamos a ir terminando, José María. Hay muchas personas que cuando llegan esta época electoral se preguntan qué pasa después de las elecciones si no hay mayoría absoluta, ¿no? ¿Qué pactos se podrían plantear? ¿El Partido Popular qué piensan sobre los pactos una vez que pasen las elecciones municipales si no hay mayoría absoluta para gobernar, claro? antes voy a decir una cosa que se me ha pasado un poco. Nosotros, Aguilar tiene un problema urbanístico enorme que está a todos los alrededores prácticamente ilegal y tenemos una gran oportunidad por la ley de la Junta Andalucía que se llama la ley lista donde podemos aplicarla y queremos aplicarla para hacer urbanizables las zonas y hacerlas legales. Llevar su alcantarillado y su luz a los distintos sitios que se puede hacer a través de la ley lista y, hombre, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo bueno y lo interesante es hacer legal lo que es ilegal que ya es muy importante, ¿no? Y después, claro, esa zona la ley lista lo que te hace es recoger la zona. Después ya no se puede construir. Una vez que se haga... No que no se pueda construir, si no se puede construir, pero hay que hacerlo de verdad, como si fuese en un pueblo con su proyecto de arquitecto o lo que qué y solamente la capacidad de lo que se haya recogido, ¿no? Ese punto quería explicarlo. Es muy importante. Y sobre el tema de pacto, hombre, yo vengo a ganar. No vengo... Yo vengo a ser alcalde de la guila de la frontera. No vengo a decir tres, dos, uno, ni cero, ¿no? Lo que... La historia está en que yo no pongo líneas a nadie, pero no sé si los demás partidos lo dicen o si tendrán esa historia. Los pactos no solamente dependen de uno mismo, sino de las siglas a las que pertenecen, ¿no? Entonces, gran parte, gran parte tendrá la opción de decir si puedo pactar aquí, aquí o y otra por la de decir el partido, claro. Tengo que primero mirar el partido si puede decir con quién y con quién no. Tener en cuenta de que de centro-derecha estoy yo solo, no tengo ningún partido. Estoy... Frente mía tengo tres partidos de izquierda, ¿no? Y claro, tampoco algo al que habrá que hacer. No vamos a estar peleándonos todos los días, ¿no? Nuestra idea no es crear problemas. Nuestra idea es crear soluciones, dar soluciones y ayudar al pueblo en todo lo que haga falta. Si nosotros, pues, algún partido se asemeja o se acerca lo máximo posible a nuestro programa o nuestro proyecto, pues hablaremos las cosas que tengamos que hacer. Buscando líneas comunes, ¿no? Líneas comunes. Pero vamos, que la idea es José María Garrido va a ser la alcaldía de la frontera. Lo tiene claro el candidato del Partido Popular. Y vamos a terminar, José María. Hay muchas personas que nos ven y se están planteando, están indecisas seguramente y no saben a qué partido, ¿no? Qué papeleta coger para ese día. ¿Por qué deberían votar al Partido Popular y no a otro? A José María Garrido y no a otro o otra candidata. Yo soy de las personas, yo veo mi pueblo de una manera y cada uno tiene una visión distinta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nunca hemos estado gobernando en Águila de la Frontera. Llevamos prácticamente 40 años con, si hablamos de colores, uno con un color rojo oscuro y otro con un color rojo un poquito más claro, ¿no? Pero nosotros nunca nos hemos dado la oportunidad. Y aquí con Jesús hemos estado hablando de que llevamos proyectos no son proyectos macro ni proyectos que castilló en el aire, sino tenemos que poner en valor lo que tenemos y dotarlo de recursos y con lo que tenemos llevar hacia adelante el pueblo. No hace falta gastar dinero venga y venga y venga sino con lo que tenemos llevarlo hacia adelante atraer a la gente y hacer un pueblo atractivo, un pueblo limpio, un pueblo que haya deporte, un pueblo donde las asociaciones trabajen y luchen, un pueblo que, como le he dicho antes a Jesús, cuando vengan los visitantes digan yo me gustaría volver otra vez a Ila de la Frontera y ese es el proyecto que nosotros llevamos y por eso te pido el voto para que nos vote a José María Guerrero, al Partido Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias José María, ha sido un placer tenerte aquí y nos veremos en estos días y nos veremos el 28 de mayo. Muy bien Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.